hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokemon jargon déjame decirles que si les gusta el vídeo para tener pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez ahora estamos ahí en donde estaba el árbol que estaba bloqueando el camino que resultó ser su abudo en el anterior capítulo hemos atrapado a un sudobudo y creo que me está llamando jose rave que nos dice buenas soy jose re que tal ayer quizá cuando estaba con mi hijo huyó de mí un tentáculo salvaje me sentí un poco triste está que compartió sus pocos conmigo jaja esto me alegró el día tú también llevaba más a veces a tu mamá ok como les decía ya he atrapado un subobudo o fue gracias a a caterpillar y encima le entregamos la carta al señor que estaba dormido y nos dio la mente descanso lo cual funciona muy bien si es un pokemon tanque tanto físico como especial y te viene bien y le vendría mucho mejor si tuviera sonámbulo o obtuviera junto las vallas satán ya pero como se utiliza una sola vez eso sería el primero y en el nivel de mis pokemon roca por lo menos están muy atrás del resto de pilar y bate chica aún están en el nivel 21 musculitos y toge y salsa están al nivel 20 lo único que queda el único que queda atrás es acá así de simple y ahora vamos a continuar el camino les cuento que también he farmeado los bonguris para tenerlas porque bolas especiales y así que nunca me faltaría porque bolas y también he farmeado vallas para que tampoco me haga falta me acabo de dar cuenta que debía haber puesto vaya al show a caterpillar ya que ya que amortiva los movimientos super eficaces de los tipos roca y si tuviera si luchara contra un tan con desarrollar aunque no sé si bueno de todas maneras hubiera caído de cualquier forma de dos desenrollar bien hace que viene más fuerte que cada vez que lo usa cada vez que lo cada vez que utilizar desenrollar el pokemon el movimiento se ve tan tan potente como que caterpillar tiene una debilidad por cuatro al tipo roca eso no me hizo cambiar de pokemon lo cual no estaba muy bien llegamos así vamos a ver con quién nos enfrentamos otro pichy bueno aprovechemos de este pokemon para así aumentar de nivel y está perfecto en el 15 sin duda alguna podría aumentarle ni podría darle más experiencia pero eso no significa que le dé absolutamente todo a la experiencia vamos a ver si acá se encuentra domingo además de ir por los bonguris cuando se duermen los pokemon no pueden hacer nada yo te enseñaré el miedo que da eso bueno tengo un pokemon que puede dormirlo vamos a sacar un drowsing o cualquiera de mis pokemon podría caer delante la hipnosis de drowsing vamos a lanzarle magnitud bueno pues si cayó en el hipnosis de drowsing vamos a sacar la batichica aunque es bastante riesgoso pero vale la pena así le da más experiencia y así bueno fue buena idea sacar la batichica ya que podría usar el come sueños y lo cual puede causar problemas y le damos knock-out a ese drowsing he perdido pena y pena pero así son las cosas listo aquí está un niñito aquí me llamo domingo como el día de la semana y hoy es domingo me han dicho que te dé esto y tenemos imán que es muy útil contar para los de tipo eléctrico esto que era ahora lo recuerdo debería llevarlo un pokemon de tipo eléctrico mi hermana luna dice que mejora los movimientos eléctricos luna de que sólo aparecen los lunes en algún lugar mis hermanos son luna marta miguel josué vicky y sabino todos son mayores que yo entonces ese es el menor de todos más pequeño de todos un bongudi azul hay una planta de bongudis y tenemos la bongudi roja y luego vamos a obtener la bongudi y después vámonos de camino a ciudad luis vamos a ir ese combate de seguro será obligatorio será un doble combate obligatorio así que vámonos tienes gracia y podremos llevarnos bien pero no esperes que me rinda mira mira tan joven y quieres enfrentarte a mí bien vamos a ver va a ser una batalla doble puri y laia va a sacar a willy tof y activa y activa y ball roca y macho los cuales vienen bien si roca se despertara vamos a ver efectivamente tengo la medicina para eso perfecta y ahora despertamos a roca y vamos a lanzarle golpe carácter a willy tof aquí el fail y ball falló doble fetón y uso y willy tof ante roca y con eso supongo que debo darle un knockout en un solo ps bueno lo acaba una vez mientras musculitos que le da una buena un buen golpe carácter a que fútbol luego nos lanza un gruñido sigue atacando a la roca no te va a servir de nada pecarate eso es por fuera de cámara puedo luchar contra esas gemelas claro si no me ven cuando ya vaya en el camino entonces lanzaría magnitud pero eso sería no significaría bloquear a mis musculitos con ese movimiento 2 críticos de parte del doble fetón si quería atacar un crítico eso es bien hecho más musculitos y sal nivel 21 vamos a darle golpe roca activable o que que chica salga y que un musculito le dé el golpe de gracia activable o la experiencia para allá 5 golpes y musculitos termina fulminando hace clefable lo que aumenta el nivel 20 lo que aumenta el nivel 20 el enlace un golpe que un potente golpe carácter falló la anulación vamos a usar no hace nada mal e increíblemente fuerte y no basta para aumentar de la ciencia de evolucionar a batichica ya como esta tienda que hoy he salido a la calle y te he comprado algo que te será útil perdón 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 bueno tenemos dos objetos que el repartidor nos va a dar dos objetos que están pendientes voy a hacer lo que debía hacer hace rato colocar la batichica para que así pueda evolucionar y aquí está ciudad iris a es el bebé la soy bien tú eres la tan dice la vez en mente el sistema de transferencia de pokemon pero no lo desarrollé yo solo por ejemplo entonces la región de joven aquí vive una chica llamada a la media mejoró el sistema de almacenamiento y lo hizo mucho más fácil de usar gracias a la colaboración de los compañeros repartidos por todo el mundo los sistemas de transferencia y almacenamiento se han ido perfeccionando ya haciendo hora de que vuelva a ciudad legal tal vez estarán preocupados por mí hasta otra y ok vamos a curar y de paso en ir por el iri vamos a la ciudad legal vamos a ver qué pasó la chica aumenta el nivel como dije antes vamos a atrapar ese stantler un cacho es un stantler con caché o vamos a ver si con un de vuelta no lo debilitamos si cae batichica aumenta el nivel si no entonces simplemente porque a buttercream para que durmiera la lástima la verdad vamos a lanzarle placaje claro si no nos trinchea eso es roca no retrocese ni por un por un miserable potom el cual le causa cosquillas a roca el pokemon debe tener una buena ciencia física vamos a ver si la rapid ball funciona el golpe de sabor no creo porque es el producto debe ser más pesado que ese stantler entonces no funciona la rápida entonces ponemos la super ball vamos a ver espero que no me consuma el capturó como el yanma shantler porque no quieres entrar a la pokebola nos tira crítico además retrocede perfecto vamos a ver si lo dejamos en rojo si no ya valió entonces lancemosle una amigo ball a ver si quiere ser amiga así que no vamos a ver si stantler como que no se va a querer dejar atrapar vamos vamos si eso es tardó mucho tan pepsi que fue muy difícil gran cuerno bueno le llamaríamos vamos un reno si parece un reno parece más pokemon un bichotto lo cual tenemos vamos a lanzarle ataque ala y que acabe con bichotto para que no nos estorbe el camino nos tira tornado lo cual me da igual y vamos a ver si con ida y vuelta lo acabamos así es le dimos el knockout de lleno para que no nos moleste estos pokemon si que son bastante molestos espero que no se vaya a ir todo el tiempo por la batalla de stankler por culpa de stankler por culpa de stankler que no se que el muy señorito no se quería la muy señorita no se quería atrapar pero vale la hemos atrapado no quiso super bowl ni rapid bowl prefirió la amigol aunque muchas veces por muchos caminos vamos a ir y le preguntan por qué voy a ciudad trigal en lugar de ir a por ejemplo al gimnasio ciudad y yo voy al cáncer y por culpa de la palma de gana de tanza y por culpa de la palma de gana 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 Pero en los futuros gimnasios no creo que nunca pueda ser bastante, pueda ser bastante. Por ejemplo, el gimnasio de ciudad, Orquídea de ciudad. Me acuerdo muy bien, ah, aquí está Bill. Hola Jonathan, haznos un favor y acepta Staby. Vamos a... ya hemos obtenido el Lee. Vamos a ver, dependiendo del sexo, Bro, le voy a poner nombre. ¿Es macho? Ah, es macho, entonces no sé cómo llamarle. Le llamaremos... Como... No sé, la verdad... Evolut. Evoy. Lo llamaremos Evoy. Todo dependerá de su evolución. Y lo cambio, pues, al mote que ni pintado. Pues, que sería genial. Es natural, es Braña, lo cual le aumenta su ataque. Aquí. Y vamos a enseñarle a escapar. Sí, aquí tenemos a escapar. Podría servirle para los de tipo Roca, por ejemplo. Aquí está el nuevo miembro de la familia del grupo. Futuro, Espion, Ombrion, Perion, Vaporeon o Jolteon. Como se me ocurra, me acuerdo a las circunstancias que hay. Ese Pokémon fue evolucionado de distintas formas. Promedio de Piedra Fuego, Piedra Agua, Piedra Trueno. Con un nivel de amistad máximo. Un alto nivel de amistad. Si es de día, Espion. Y si es de noche, Ombrion. También hay otras dos evoluciones de la cuarta generación. Pero, hasta que completa la Poké Nacional. No creo estar seguro de evolucionarlo. Dicho Pokémon. Así que, por el momento, tendré que esperar. Tendré que... En la evolución de cada... Si. Aquí arriba. Bueno. Hora del cambio. Ya hemos atrapado al Growlithe, así que... Paso de él. Cambio por Batichica. Para que así aumente... La experiencia y pueda evolucionar en un Golpa. Nos tira malicioso. Menos mal que no nos tiró rugido. O no serviría de nada. Vamos a lanzarle ataque a la... Todas las de la ley. Nos tira Ascuas que nos podría quemar, pero no fue. Perdón. Y terminamos el Growlithe con una potente ataque a la... Un saludo de la ley. Y ya voy a aumentar a nivel 6. Y listo. voy a explorar las ruinas alfa hoy y otro día voy a ir a explorar ciudad iris con el tiempo de sobra creo que aguanta y el destino las ruinas alfa ahora sí tal vez golpa tal vez patichica vaya aumentando vaya evolucionando tienes en las ruinas alfa como submarino con ojos en la espalda que se oculta en las profundidades un poco más marino es como una especie de rompecabezas sí es un cabuto un fósil hueco es como si hubieras caído del cielo no caí desde un rompecabezas has resuelto el enigma ha resuelto el enigma de los grabados impresionante un genio de la arqueología como tú debería tener este blog un blog en el blog de los uno por cierto hay distintos motivos el objetivo principal era ir al a la como decirlo hacia ti después ir por el ir y luego ir a las ruinas alfas tenemos a un 1 es como una y o algo o una que no sé qué es pero vamos a lanzarle placaje bueno podremos atraparlo y completar la colección de un omo no depende de un motivo este poder oculto no es tipo lucha esto es seguro vamos a lanzarle una amigo ball vamos a ver si se atrapa o no o sea se atrapa bien y no también no un atrapado es un 1 un nivel 5 es normal que fui con el nivel 5 el 6 en este caso un pokémon símbolo en forma de jeroglíficos le pondremos el nombre de una letra en lo que le pondremos letras dependiendo de los unón y echemos una hojeadita al blog de los unón y ahora vamos a olvidar hablar con el ivy después de esa batalla habló con con ivy es una de que nos vamos a ver si no acá con ese ivy no pero no hay que confiar pero porque falla así vi qué te pasa que fallas vamos a dale una super poción ahora no sé al evolucionar o no ombreon o espion o desplacaje hasta que por fin aciertas o ivy no es ni tipo lucha ni tipo fantasma si fuera tipo fantasma no le afectaría si fuera por lucha sería muy efectivo y vamos a lanzar otra 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 amigo ball tenemos muchas gracias al farmeo que yo hice el farmeo de las bonguris vamos a atrapados unón unod uno un tí pondremos t y bien está muy tocadito pues primero vamos a ver lo de él directo lo que pese lo que nos dicen eso no es como los verbos y vamos a dejarlo por hoy y otro día nos vamos a ciudad iris al teatro de las al teatro de danza eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que ves una mis vídeos suscríbete su vídeo todos los días de acuerdo al horario en mi canal antes de despedirme pueden enviarles saludos a garby 7 na historias de terror con un call willy muchas gracias a todos ustedes por su comentario y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego